Sueño de amor Voy a llorar lo que perdí Mi vida es cantar, yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pensar Haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida Lo siento por ti Porque jamás lo podrás vivir Que me traicionaste Te burlaste de mí Y si el mundo te castiga mujer Yo lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer Yo lo siento por ti No creas mujer que voy a llorar lo que perdí Mi vida es cantar, yo no sé llorar lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pensar Haberme roto el corazón en mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida es cantar, yo no sé llorar lo que perdí Mi vida es cantar, yo no sé llorar lo que perdí Y si el mundo te castiga mujer Yo lo siento por ti Yo lo siento por ti Y si el mundo te castiga mujer